No digas cómo debo hacer mi vida Si hago algo peor es solo mía Ninguna nube va a arruinar mi festival Yo debo ir a volar, ese es mi lema Si caigo al tropezar es mi problema Te digo nadie va a arruinar mi festival Yo canto al ritmo de mi tambor Y si tropiezo será una pena Al menos yo lo intento, vamos Y nunca me arrepiento Si soy la perfección de algún momento Soy la negación de un sentimiento La rosa, una manzana que lo hará vibrar Debo intentarlo para lograrlo Es una vida, no hay más Todo termina cuando yo diga Deja de opinar ya Agárrate mi amor de cualquier modo Porque mi corazón lo quiere todo Ninguna nube va a arruinar mi festival Voy a vivir solo hoy Yo sé muy bien dónde voy Todos me van a mirar Nadie se va a escapar Solo me queda apuntar Justo en el blanco Y ¡Pam! Hey viejo mundo Aquí estoy Yo canto al ritmo de mi tambor Y si tropiezo Será una pena Al menos yo lo intento Vamos Y nunca me arrepiento Agarrate mi amor de cualquier mundo Porque mi corazón lo quiere todo No, nadie jamás Nadie me va a llenar Mi vestido En el escenario Florencia Otero Con la batuta del maestro Edgar Ferrer ¡Bravo!